Muy buenas a todos, ¿qué tal chavales? Hoy os voy a enseñar la que probablemente sea una de... una muy buena opción de inversión de cara al próximo mercado alcista, ya que el proyecto de EFMOS tiene mucho potencial y muy bonos fundamentales para convertirse en el próximo Polkadot, por poneros un ejemplo. Llevo haciendo staking de EFMOS alrededor de un mes, poco menos de un mes, y los resultados que estoy teniendo hasta ahora son bastante buenos, y por tanto os quería traer cómo poder entrar, cómo hacer todo el proceso para entrar desde Binance a EFMOS, ya que hay diversos vídeos en Internet, en YouTube, acerca de cómo entrar en la blockchain de EFMOS, pero no he visto ningún vídeo en el que solo en unos minutos expliquen cómo entrar desde Binance hasta la blockchain de EFMOS paso a paso. Por ejemplo, el canal de la mejor estrategia de criptomonedas tiene varios vídeos sobre la blockchain de Atom y de Cosmos, en el que explica cómo poder entrar a la blockchain, pero lo tiene dividido en varios vídeos, y esto es lo mejor que he conseguido encontrar. Entonces os quería convencer el paso a paso en un solo vídeo para que podáis entrar desde Binance hasta EFMOS de una manera bastante rápida. Pero primero pasemos a qué es EFMOS y por qué yo creo que puede ser una de las mayores revelaciones para el próximo mercado alcista que puede llegar sobre finales de 2024 o 2025. El camino que tenemos que recorrer desde ahora hasta 2025 es estudiar muchísimo, estudiar todas las oportunidades que tenemos, porque es lo que nos va a preparar y dejar en muy buena posición para el próximo mercado alcista. Es muy fácil entrar en cripto cuando todo está subiendo, pero si nosotros ahora mismo trabajamos y seguimos picando piedras, seguimos estudiando y seguimos informándonos, esto va a marcar la diferencia y nos acercará muchísimo a la libertad financiera de cara al próximo mercado alcista. Entonces ahora mismo, por hacer staking de la criptomoneda EFMOS en su propia página, nos están ofreciendo un 693% de APR, lo cual es una absoluta barbaridad para un token que para mí puede llegar a ser una de las blue chips en el futuro. Actualmente el precio es de 2,03, la verdad que se ha ido manteniendo después de la corrección lógica que tuvo al principio, se está manteniendo muy bien el precio, la verdad, para hacer staking y sobre todo para hacer staking a este APR. Vamos, antes de contaros el resto de las estadísticas de EFMOS, vamos a ver un poco qué es. Os voy a dejar este link por aquí, es un link que he encontrado buscando sobre la blockchain de EFMOS. De una manera muy resumida, lo que va a hacer EFMOS es poder comunicar diferentes blockchains que sean compatibles con Ethereum. Es decir, por poneros un ejemplo de lo que podría solucionar, en vez de teneros que hacer yo un vídeo de 15 o de 20 minutos explicándoos cómo poder acceder desde Binance hasta EFMOS, esta propia blockchain funcionaría para poder comunicar y poder mandar fondos desde cualquier blockchain compatible con Ethereum, como puede ser Polygon o puede ser la propia red de Ethereum, con EFMOS. ¿De acuerdo? Entonces esto soluciona uno de los grandes problemas que a día de hoy tenemos los inversores, que es la interoperabilidad entre blockchains. Entonces, os voy a dejar también este artículo, ¿de acuerdo? Para que le vayáis echando, para que le echéis un ojo, ¿de acuerdo? A todas las innovaciones que tiene EFMOS y el artículo está en España. Entonces, vayamos a verlas, una vez visto por encima, cuáles son los fundamentales de EFMOS y por qué yo creo que puede ser una muy buena opción, porque soluciona un problema real que tenemos a día de hoy. La gente que utilizamos blockchain. Entonces, en consecuencia, creo que puede llegar a ser una de las blockchips en el futuro. Entonces, como os he comentado, el precio a día de hoy está a 2,03 y el APR está a casi 700%. Trógicamente, pues va disminuyendo cada día. ¿Por qué EFMOS está ofreciendo un APR tan alto por una criptomoneda que puede llegar a ser tan potente? Pues porque hay muy poca criptomoneda haciendo staking. Chavales, solo el 10,56% está haciendo staking. Y esto, claro, lógicamente hace que el APR sea altísimo. La inflación de la moneda de EFMOS es de alrededor de un 150% mensual. Entonces, siempre que el APR esté por encima del 150%, nos va a salir bastante rentable hacer staking de la criptomoneda. También es verdad una cosa, que realmente, aunque estuviese por debajo del 150%, si vosotros esperáis que EFMOS tenga una adopción masiva, pues lógicamente va a seguir saliendo a ser rentable. Si vosotros esperáis que el próximo mercado alcista se vaya a revalorizar la criptomoneda, cosa que a mi parecer puede pasar perfectamente, aunque lógicamente en esto siempre nos podemos equivocar. Pero para mí, personalmente, pues es una muy buena opción. Entonces, es de esperar que incluso aunque el APR fuese menor del 150%, en el futuro se revalorice y convenga acumular EFMOS. Esto, tenéis que tener claro que es una apuesta para el próximo mercado alcista. Lo que pasa es que, claro, puede marcar la diferencia. Vosotros imaginar que ahora mismo el market cap pone que son 411 millones. Imaginaos que llega al market cap de Polkadot, por poneros un ejemplo, si vamos a CoinMarketCap. Si llega a la capitalización de mercado que tiene hoy Polkadot, y habiendo bajado Polkadot, son 7500 millones de dólares. Entonces, si hacemos un simple cálculo, lógicamente va a aumentar mucho el supply, pero digamos que aumenta por 2 a 500 millones o así. Si multiplicamos 7500 millones, vamos a hacer un cálculo rápido. Si aumentamos 7500 millones entre 500 millones de tokens, nos daría un potencial precio de alrededor de 15 dólares. Y esto, asumiendo que no sea mayor la capitalización de mercado, que podría ser. Pero, como podéis ver, a mí me parece que el próximo mercado alcista puede meter un por 5, un por 7. Entonces, aparte de estar haciendo staking a muy buena PR, la criptomoneda EFNOS tiene bastante potencial de crecimiento futuro para llegar en torno a unos 15 dólares, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora el paso a paso de cómo poder acceder desde Binance hasta la Blockchain TEMOS. El primer paso es ir a Binance, ¿de acuerdo? Aquí he depositado unas cuantas libras, entonces el primer paso es convertir estas libras en Atom. Convertimos en Atom. Ahora vamos a la billetera de Spot. Y el segundo paso que vamos a tener que realizar es sacar esos Atom a nuestra wallet de Kepler. Si no sabéis cómo instalar Kepler, o sea, realmente es como instalar Metamask. Chavales, no me voy a detener en cómo podéis instalar la billetera de Kepler, porque es que es súper sencillo. De todas maneras, podéis buscar un vídeo de cómo instalar Kepler en YouTube. La mejor estrategia de criptomonedas, por ejemplo, también tiene uno. O sea, podéis encontrar 50.000 vídeos en YouTube, ¿de acuerdo? Pero vamos, o sea, esto no tiene ningún tipo de complicación como instalarlo. Es como instalar la cartera de Metamask. No tiene más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un withdraw de los tokens Atom. Entonces, le damos a retirar y la dirección que tenemos que pegar es la dirección que os sale aquí cuando tengáis instalada la cartera de el Cosmos Hub. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos. Pegamos. No hace falta que pongáis el memo. Y le damos a retirar. Confirmamos. Y respondemos este cuestionario. Y después de responder este cuestionario y hacer el withdraw, tendremos las monedas de Atom depositadas en nuestra billetera de Kepler. Una vez que hemos recibido los fondos en Kepler, ¿de acuerdo? El siguiente paso es ir al Exchange de Osmosis y ir a la parte de Assessed. Esto es importante porque no podéis venir a la parte de Trade directamente. Para poder hacer un cambio en Osmosis, primero hay que depositar los fondos en el Exchange y después poder realizar el cambio, como vamos a ver ahora. Entonces, el primer paso, una vez que venimos al Exchange, es ir a Assessed y buscar Atom. ¿De acuerdo? Vamos a buscar aquí Atom. Entonces, una vez que encontramos Atom, le damos a Depósito. Y aquí nos sale de, una vez que conectamos la cartera de Kepler con Osmosis, nos sale desde la dirección que tenemos de Cosmos a Osmosis. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta de por qué hay diferentes direcciones es porque esto tiene, digamos, es una blockchain de blockchains, ¿de acuerdo? Entonces, por cada blockchain vamos a tener una dirección diferente. Entonces, le damos a, no vamos a dar el máximo, le vamos a dar 3,17 y le damos a Depósito. Ahora, aprobamos la transacción. Y en unos segundos se va a depositar en el propio Exchange de Osmosis. Ahora, ya lo tenemos depositado. Una vez que ya hemos depositado el Atom, vamos a la parte de Trade. Y tenemos que cambiar el Atom, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Por EFMOS. Aquí buscamos EFMOS. ¿De acuerdo? Entonces, le damos aquí a Match y cambiamos por EFMOS. Le damos a Swap. Aprobamos. Y en unos segundos la transacción se va a realizar. De hecho, como podéis ver, ni estoy metiendo cortes en el billón ni nada y las transacciones van rapidísimo en esta blockchain. De hecho, fundamentalmente a mí la verdad que sí que es verdad que han tenido bastantes problemas con la caída de luna y todo, ¿no? Y el hackeo de 5 millones, pero me parece un Exchange y una blockchain, la de Osmosis, con unos fundamentales relativamente fuertes, la verdad, la verdad, os lo digo. Entonces, una vez que hemos hecho el cambio, tenemos que ir de nuevo a SEST. Entonces, ahora buscamos EFMOS, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Presionar en Withdraw. Presionamos en Withdraw y nos lleva a esta página, ¿de acuerdo? Y tenemos que transferir de Osmosis a EFMOS. Es decir, cambiamos, seguimos la ABRES y transferimos de Osmosis a EFMOS. Entonces, aquí le damos a la cantidad. Entonces, aquí nos sale la cantidad que podemos transferir y transferimos desde Osmosis a EFMOS. Le damos a Transfer. Nos sale la transacción. Aprobamos y en unos pocos segundos ya vamos a tener nuestro EFMOS en nuestra cartera. Entonces, esto, perdón, metamoslo aquí. Vamos, cambiamos de Cosmos Hub a EFMOS. Y aquí nos va a salir, cuando lo recibamos, los 12 EFMOS adicionales. Una vez que tenemos los fondos de EFMOS ya depositados en la parte donde pone aquí EFMOS, en la cartera de Kepler, ¿de acuerdo? El siguiente paso es meterlas a hacer staking. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues de dos maneras. Una de las maneras es, en la propia cartera de Kepler, darle aquí a Stake. Y se nos abre este menú. Entonces, yo lo que os aconsejo, ¿de acuerdo? Es usar como validador al nodo de la mejor estrategia de criptomonedas, que tienen un nodo ellos mismos, ¿de acuerdo? Os voy a dejar por aquí, arriba a la derecha, un vídeo donde la mejor estrategia de cripto explica también cómo hacer staking, de qué va la blockchain de EFMOS, etcétera, etcétera, para que podáis ir a ver este vídeo. Ya que yo, para hacer este vídeo, me he basado mucho en lo que la mejor estrategia de criptomonedas ha contado, pero os lo condenso en un solo vídeo, en vez de tener repartidos, por ejemplo, por su canal, cinco o cuatro o cinco vídeos diferentes. Entonces, para poder, y a mí además me gusta apoyar su canal, ¿no? Por eso os invito a que seáis validadores, los que no lo seáis, de el nodo de la mejor estrategia de criptomonedas. Entonces, para poder hacer staking, iríamos aquí al Depone Manage, ¿de acuerdo? Iríamos a Delegate, tenéis que tener en cuenta que una vez que delegáis vuestros fondos, se van a quedar bloqueados 14 días, ¿de acuerdo? Iríamos, le daríamos a Máximo, bueno, os tenéis que dejar una pequeña parte para poder seguir pagando comisiones, ¿de acuerdo? Igual que os tendréis que dejar una pequeña parte para pagar comisiones en Atom y en Osmosis, todos los procesos que hemos ido haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, os dejaríais una pequeña cantidad, pues, no sé, 11,8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y le daríais a Delegate. ¿Cuál es la segunda manera de poder hacer staking? Pues iríamos a la propia página de Atmos Staking, ¿de acuerdo? Aquí, en la parte de Staking, buscaríamos al validador de la mejor estrategia de criptomonedas, ¿de acuerdo? Y le daríamos a Manage, de la misma manera que hemos hecho antes. Le damos a Delegate, aquí, pues, le doy a 11,8 y lo delego. ¿Qué voy a hacer antes? Reclamar mis recompensas y hacer staking de todo. Entonces, le doy a Clean Rewards, aprobamos y esperamos a que la transacción se complete. Normalmente no suele, ya os digo, las transacciones aquí son realmente rápidas, ¿veis? Mira, ya se ha realizado 5, 6, 10 segundos con mucho. Le damos a Manage, Delegate, vamos a delegar 12,3, ¿de acuerdo? Para dejarnos siempre un poco de cómo es para poder pagar las comisiones de red, aunque las comisiones son realmente baratas. Aprobamos. Y en unos segundos vamos a tener ya el staking hecho. Aquí está. Ya tenemos el staking realizado y con esto habríamos completado, aquí veis que ya hemos aumentado la cantidad, 43,59, y esto se refleja también en la propia cartera. Para mí esto me parece una muy buena oportunidad, la verdad, de poder hacer staking para buscar la mejor estrategia de criptomonedas, que yo tenía filtrado por staking, pero bueno, aquí buscáis LME y aquí os va a salir, ¿de acuerdo? En el ranking número 35. Entonces se ha convertido la mejor estrategia de criptomonedas gracias a la comunidad también en un validador muy potente. Entonces, bueno, os decía que para mí realmente este proyecto tiene muchísimo potencial de futuro y poder hacer staking a casi un 700%, que se está manteniendo además el APR bastante estable a lo largo del tiempo por una criptomoneda que puede llegar, nadie nos asegura, pero que puede llegar a ser una blockchain en el futuro y que el precio, como hemos visto antes, se puede llegar a revalorizar a unos 15 dólares en el próximo mercado alcista. A mí me parece que es una muy buena oportunidad. Lógicamente, tenéis que tener en cuenta que esto es de muy alto riesgo, que podéis perder toda vuestra inversión y que no tenéis que invertir un dinero que no podáis perder, ¿de acuerdo? Porque esto, al final, conlleva mucho riesgo. Entonces, cuidadín con la cantidad que le metéis a este tipo de cosas, porque nadie nos asegura lo que vaya a pasar en el futuro. Entonces, y ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con Lula. Entonces, mucha precaución, chavales, hacer vuestra propia investigación, estudiad muchísimo y nada más. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.